ok aquí vamos a cambiar otra estas 1500 sorbes por una rara de rivales de Ixalan con los eventos que me sale siempre me sale una mítica y bueno como yo la tengo repetida la puedo cambiar acá por los rivales de Ixalan así que bueno vamos a aprovechar y que me toque una buena carta a ver las que me pueden tocar son estas hay dos criaturas cuatro apoyos y un hechizo el hechizo no es mal el último hay que hacer la bendición y es bastante complicado pero el hechizo no es malo acá vamos a cruzar los dedos y que me toquen una buena buena, no importa si, total la idea es tenerlas todas quedan poquitas y que una criatura un dinosaurio colmillo, espada, descontrolado al comienzo de tu turno todas las cartas de apoyo que sean tierra en tu mano ganan 3 de maná a ver, al comienzo de tu turno todas las cartas de apoyo que sean tierra en tu mano ganan 3 de maná ajá está bueno eso está bueno esta criatura no puede atacar ni bloquear a menos que tenga la bendición de la ciudad complicado y la bendición de la ciudad ah, si la suma de tus criaturas a pollo y a pollo es igual o mayor que 10 es una carta que tenés que meterla junto cuando tenés la bendición de la ciudad si no es inútil ponerla en el tablero porque si no ataca ni bloquea no no tiene sentido una carta igual es cosa es 10 de maná para 10 de ataque y 10 de defensa es muy muy útil eh es muy buena pero tenés que lleva su rato hasta que juntas hasta que sumas 10 entre todos tenés que tener por lo menos tres criaturas y 7 apoyos y es complicado tener 7 apoyos eh vos tenés que tener bueno podés tener si criaturas reforzadas o repetidas podés tener no sé dos criaturas iguales 4 serían y tenés que tener 6 apoyos complicado eh, llegó su tiempo no, es una buena carta si tenés la bendición de la ciudad es una buena carta pero tenés que esperar por lo menos unos unos 20 turnos para para tener bastante para tener la bendición de la ciudad pero es una buena carta eh, está buena bueno ya la voy a poner en algún más y la mostraré ya la verdad 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 ya la verdad